La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón ha aprobado el primer listado de posibles beneficiarios del programa de viajes para mayores Castellón Senior, correspondiente a las solicitudes recibidas desde el inicio del plazo del día 4 de mayo hasta el 20 de mayo. Debido al elevado número de plazas totales que contempla el programa, cerca de 10.000, está previsto que se vayan aprobando sucesivos listados de beneficiarios mientras transcurre el plazo de solicitudes abierto hasta el próximo 30 de junio. El vicepresidente provincial de turismo, Andrés Martínez, ha explicado que lo que se pretende con estas aprobaciones sucesivas de listados de posibles beneficiarios es dotar de agilidad al procedimiento con el que se desarrolla esta primera edición de Castellón Senior, para que sea lo más sencillo para los beneficiarios y también dote de la máxima previsión a las empresas de alojamiento y demás sector turístico que va a haberse beneficiado por esta iniciativa. Los primeros viajes comenzarán en septiembre, en ese sentido, y con tal de facilitar al máximo la información del programa y la formalización de solicitudes, la Diputación ha habilitado en la página principal de su web un enlace directo llamado Viaje para Mayores, para que los interesados puedan consultar toda la información referente al programa, así como descargarse los impresos de solicitud para reservar su plaza. Cabe señalar que la Diputación emitirá la propuesta de posibles beneficiarios aprobada en Comisión Permanente del Patronato a la Consellería de Bienestar Social a efectos de cumplir las condiciones señaladas en el informe de la Dirección General de Administración Local sobre inexistencia de duplicidades.